¡Hey! ¿Qué onda gente? Sean bienvenidos al canal, yo soy Cosmic183 y el día de hoy te voy a enseñar a cómo tener el cursor de GTA V en tu PC, así que ¡comencemos! Primero que nada nos iremos al enlace que te dejaré en la descripción del video, una vez en el enlace le das click al botón que dice Download, guárdala donde mejor te convenga, pero asegúrate que sea en una carpeta donde no te estorbe y donde no lo vayas a eliminar por error. Ahora una vez descargado nos iremos a nuestra barra de herramientas y pulsaremos en el icono de la lupa o en el apartado de Cortana si tú utilizas Cortana y escribiremos Panel de Control. Una vez acá puede que tu panel de control se vea diferente, pero no te preocupes, para evitar confusiones le daremos click a esta pequeña barrita y escribiremos Mouse y ahora buscamos la opción que diga cambiar el aspecto del puntero del mouse. Ahora simplemente bajemos hasta encontrar esta manita que dice Selección de vínculo, le daremos click y ahora le daremos click en Examinar, ahora buscamos el archivo previamente descargado y lo seleccionamos. Una vez hecho eso, le damos click en Guardar como y le pones el nombre que más te convenga, ahora aceptamos, damos click en Aplicar y luego en Aceptar y listo, ya tenemos nuestro cursor como el de GTA V. Y así de simple puedes cambiar tu cursor, espero te haya gustado el video, si ha sido así asegúrate de suscribirte y darle like al video. También déjame decirte que tengo un canal con mi grupo de amigos, pienso que podría agradarte las idioteses que hacemos en él, así que pasa y chécate un par de nuestros videos, estoy seguro que te pueden llegar a gustar. Cualquier duda, sugerencia o lo que sea, me la puedes dejar en los comentarios y yo con gusto te respondo. Esto es todo por hoy, nos vemos en la próxima. Gracias por ver el video.